¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí JaninPegasus en un nuevo gameplay, y estamos en Naruto Shippuden Intimini Store 4, que continúa con... A ver, comprobando, comprobando con que hay un descargado que está instalado, vale. Roba tu Boruto. Historia de Boruto, pues vamos a empezar. Los eventos de este modo tienen lugar tras Naruto Shippuden. Te recomendamos terminar el modo historia o la huella del Vendaval antes de jugar este modo. Sí, lo he terminado la historia de Naruto, así que vamos. El chakra es muy importante, para recuperarlo puedes usar cargas de chakra o reunir... ...descargas de chakra. Ilustraciones e historia original por Mashishikishimoto. Ayudame... raszam tuikano Нам Basakus. Me encanta esa técnica de Naruto. Aquí tiene un nombre que hay maconete. El libro de nosotros dentro se abre la ropa podrá ni directamente ver. Oeste, es donde lo revenue estas ra en santamente. ¡Vamos! 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 Con la marca de la fórmula... ¡Quién hubo unoterre! Vicerライam por un Fe inciso. ¡Y nosotros lo muchachamos! ¡Has규 hub'a parado de desayomination! La fecha es el camino para el futuro. El futuro se genera un nuevo nuevo. El nuevo nuevo es de nuevo que se crea. El nuevo es de nuevo. ¡Que Shinobi será! Ahí tiene que hacer mucho frío. Sí, hay un combate por ahí. ¡Vaya! ¡Madre mía! Sasuke Uchiha, un niño que va a matar. ¡Hombre misterioso! ¡Tiene una maza! ¡Cuidado! ¡Tiene una cachiporra! ¡Vamos a ver! Uno sale un superior al 60%. Ataque de técnica 2. 25 golpes seguidos. Técnica secreta por uno. Y factor secreto. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ataque de técnica 2! 25 golpes seguidos. Técnica secreta por uno. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! E vuelve a ver... ¡Vamos a ver! .... Aquí a 23 megonal y... Mast buenos días... Mastbé envolviendo más... ¡Vamos ¡R MS! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Dos pájaros volando ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está el otro lado? ¿Dónde está el otro lado? Y luego, ¿verdad? O兄, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Himawari! 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 Bueno, se llevó muy bien, ¿eh? Con Naruto, ¿eh? Desarrollado por CyberConnect2 Producido por Bandai Namanko Entertainment ¿Algo más? No... Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es preciso que encuentras a Sara Si lo que hicimos en la puerta de la aldea de Loja Si descubren que llegue tarde por estar jugando volverán a gritar El lugar de la entrada era el Mono de Konoha ¿No debíamos encontrarnos en la puerta de la aldea de Loja? ¿No debíamos encontrarnos en la puerta de la aldea de Loja? Bueno, si vamos a ver Supongo que tendré que ir a ver Comprobación de eventos de historia de Boruto Una de las opciones de información de evento principal y de detalles de su evento para comprobar tu progreso dentro de la historia de Naruto Si algún evento te confunde consultalo ahí Vale Es por aquí No puedo saltar, ¿verdad? Vale Esto... No, aquí no Y esto no es ninguna opción ¿Cuántas misiones tenemos? En la pantalla de detalles de subevento puedes fijar la navegación de evento Verás flechas con formación de kunai y banderas en el mapa que te indicarán hacia dónde ir seleccionando el evento que prefieras y a continuación oprime X para fijar la navegación Vale, tenemos... Dos, cuatro, seis, ocho, diez Diez eventitos Para usar la opción de información de evento principal para comprobar tu progreso Puedes volver a jugar episodios de combates que ya hayas completado para repetir algo Elige episodios y luego capítulos que quieras repetir Los capítulos tienen capítulos de episodios que empiezan con interludios y capítulos de combate que empiezan con combate Iconos de capítulos de combate Combate final Combate libre y combate dramático Las secciones de resultados y puntuación total en información de evento principal muestran tu mejor puntuación que se calcula a partir de los progresos que llevas hasta ese momento Sigue asumiendo los retos e intenta conseguir la puntuación más alta Vale, se han completado todos los subeventos de la historia de Boruto Vale, Boruto se va Sube el telón Vale, tenemos dos Cuatro, seis, ocho, diez, doce Catorce en total Estaba contando dos de más Me estaba saltando dos Primeramente me gustaría pasarme los eventos principales de Boruto No, nada de secundario ni nada Nada de secundario ni nada ¿Qué es esto? Romper Pergamino de bronce Pergamino de bronce Pergamino de bronce Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A los compañeros de Boruto Vamos a guardar No necesito que me expliquen lo que Pero ya que estamos Muy bien Dispositivos de comunicación Y son diferentes Ostras, como mola Los han mejorado Esto es tecnología Dragon Ball Y... Madre que te parió Duelta Vale, cuando un icono de mapa brilla de color azul Significa que apareció una misión secundaria en esa ubicación Si quieres hacerla vea la ubicación que brilla Eh... Esto El campo donde... Esta es la misión principal No hay nada ¿Vale? Pues vámonos a... Nos vamos al campo de entrenamiento Campo de entrenamiento de su... Y grita Sarata Parece la voz de Sakura Bueno, bueno Y los gol... Y eso parece que lo ha hecho Sakura ¿Eh? 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 Por poco Mitsuki y Sarado Uchi Todavía con miedo No se va a tener el poder individual Konohamaru Sarutobi ¡Es Konohamaru! ¡Jajaja! ¡Es Konohamaru! Aquí la calada es el trabajo en equipo Todavía nos falta un miembro del equipo ¡Eso! ¡No puedo decirlo ahora! Bueno ¿Eso qué más da? ¡Eso que más da! Deberíamos poder vencer a Konohamaru Sensei sin ese fracasado ¿Qué es el fracasado? ¿A quién le llamas fracasado? ¿A quién le llamas fracasado? ¿A quién le llamas fracasado? ¡Oh! 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 ¡Uff! 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 Mi ataque sorpresa falló! Si gritas esto no será un ataque sorpresa ¡Oie! ¡No! ¡Y eso sin ser importante que la esperanza es en ese otro jugo que exista su propia jugada! ¡O tal vez se necesita audacia para convertirse en el próximo jugado! ¡Yo la próxima jugada seré yo! ¡Voluto! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Sarada! ¡Mitsuki! ¡Vamos! ¡Sarada! ¡Mitsuki! ¡Vamos a por Konohamaru-sensei! De hecho, la foto es igualita. Vale, tenemos a Serada y al compadre como compañeros. Salud superior al 40%, ataque de técnica 1, lanzamiento 2. ¡Ah! ¡Ya la pillé una! ¡Toma! ¡Los dos lanzamientos! ¡Muy bien! ¿Todo cambiando? ¡Sarada no! ¡Me interesa este! ¡Ah! 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 ¡Allglingat Schulz! ¡Ah! ¡Las hair! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Las, a Bajir! ¡Muy bien! Konohamaru-sensei! ¡Se ha petado, eh! Ah, te rompí la armadura, amigo. Eso es para hacerte el valiente. Por cierto, es el hijo de... Este es el hijo de él. Quiero chivarro, eh. Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dime por qué llegaste tarde impuntual? ¡No me digas que perdiste la noción del tiempo porque estabas jugando! ¡No me digas que perdiste la noción del tiempo porque estabas jugando! ¡No me digas que perdiste la noción del tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 Naruto Uzumaki ¿Y eso? ¿Quién lo enviaste para atrapar al oso? Yo le enviaste a Konohamaru. Al equipo Konohamaru. El asistente del cocac... ¡Shikamaru Nara! ¡Shikamaru! Él tiene que tener un ejemplo de algo. Debería que la data es tan bien. Aún no hay tiempo que regresar a Sato. A ver, ¿cuánto? ¡Esto es un oso! ¡Panda, ¿verdad? ¡No, por eso! ¡Esto es un oso que parece un panda! ¡No, no! ¡Esto es un panda! No, 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 pero no. No, no, no. Es el oso. Este es un oso. Este es un oso el oso. ¡Ah! ¿Esto es? Ah, este es un oso. ¡Ah! Es que me había interesado. Ah, también quiero saberlo. Tengo que usarlo con nosotros también. ¿Entonces tienes que usarlo? También lo usabas cuando entrenabas con nosotros, ¿verdad? Es una herramienta científica Dentro de la herramienta hay un pergamino con un jutsu sellado en su interior Básicamente permite utilizar el jutsu aunque aún no tengan el chakra Y por lo tanto, para obtener datos de ese jutsu, yo lo utilicé con ustedes y con ese oso con el fin de obtener datos Ahora, esto completa la práctica y la misión de capturar al jutsu Regresaré para informar al séptimo jutsu Yo me ocuparé de todo el papeleo Véanme en la oficina del jukage más tarde Bien, sí ¿Entendido, Boruto? Sí, sí, entendido Entonces, nos vemos Dirigirte a la oficina del jukage dentro de la hacienda del jukage Los triángulos voy a guardar aquí Y ahora miro cuánto llevamos 26 minutos Bueno, podemos hacer un poquito más de la historia Son entre 3 y 4 horas Son entre 3 y 4 horas La historia de Boruto Tuna y de Platino 500 río No, 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 aquí es donde me meto yo Ostras Te marido Si Kadai no deberías estar entrenando El examen chonin está a la vuelta de las tiras Pero qué lazo No digas eso Me entrenaré cuando realmente lo necesite Tampoco quiero hacerte enojar Después de todo No es por eso por lo que deberías entrenar Vamos, te pareces a cierta persona en los peores aspectos ¿Temari? ¿En serio? ¡Ostras, Temari! Temari y el hijo de Shikamaru Y Temari Vale, vamos a ver Ascendamos por aquí Amaguriyama Come dulces para potenciarte Come dulces en Amaguriana para tener 3 potenciadores temporales Aldea de la hoja Vamos a donde el Kokabe Mira, aquí tenemos un guardado Pues guardamos aquí también Ya que estamos Y subamos Disculpa Disculpa Busca otra vez No le voy a llegar Llegas tarde Termas de llegar A las que las que he tenido Seguramente las que he rato Llegas de hoy Llegas de solo Habitamos de ver la mayoría de la informe de Konohamaru Lo más importante para un ninja es el coraje y trabajo en equipo. En tu entrenamiento, concéntrate en la combinación. No lo haces, pero no lo haces, pero no lo haces. Podría haber creado tres flores de sombra antes de entrenar. Ya domino el estilo viento, relámpago y agua. ¿Qué fue lo que le enseñaste? Deja de ignorarme y de culpar al Sensei. Lo importante es lo primordial. Hoy es un día realmente importante para ti, papá. Te olvidas del entrenamiento de Himawari, nunca te perdonaré. Disculpa, Sártimo. ¿Quién será? ¿Katatsuke? Te voy a hacer el curso de la laboral de la tecnología. ¿Qué pasa? Tengo una petición para ti como líder del equipo de herramientas científicas ninja. Por este tiempo, quiero que se haga un uso de las herramientas científicas ninja en el próximo examen Chunin. Si esto se usa, no se puede hacer una gran ayuda de genin, sino que no se puede hacer un nivel de ninjutsu, sino que no se puede hacer un nivel de ninjutsu. No puedes hacer misiones difíciles. ¡No! No. El examen de Tunein no es un perfil. Es una cosa para育ir a los niños. ¿Pero? Ya veo. Disculpe. Disculpe. Es diferente a tu padre. ¡Hey! ¡Boruto! 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 ¿Qué? ¡No! ¡No te vas a salir adelante! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No habías la información de Tunein! No he escuchado el examen de Tunein, ¿verdad? ¿Tunein? ¡Ahora no te recomiendo que este examen de Tunein! No me gusta. No me gusta. Si le quieres ver el examen de Tunein, ¿verdad? Si no me gusta el examen de Tunein, ¿verdad? No me gusta. Si no me gusta el examen de Tunein, ¿verdad? Si no te vas a ir a hacer, en el día de hoy, hay que hacer un esfuerzo con el juego de la Shaggyu. Si no te preocupes, Si no te vas a ir al examen, te vas a ir al final de la Shaggyu. ¿No? No, ¿dónde tienes una oportunidad? ¡No te vas a jugar a la Shaggyu! ¡No te vas a ir al final de la Shaggyu! Y ya tienes que venir a la Shaggyu. ¡Boruto! ¡No te vas a ir al final! ¡No te vas a ir al final! ¡No te vas a terminar! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Vamos allá, ¿verdad? ¡Vamos allá! ¿Dónde vas a ir? ¡Eso es lo que decidiste a ir al examen! ¿Puedes hacer algún ejercicio? ¿Tienes que hacer un examen? Hoy hay un gran trabajo importante. Tienes que volver a casa para casa. El trabajo es de nuevo. ¿Es un gran trabajo importante? Ah... ¿El cumpleaños? Voy a la residencia Uzumaki. Vamos a mirar una cosa. ¿Cuánto llevamos? 34 minutos. No, no, no. Vamos a hacerlo de la residencia Uzumaki. Mirando a la pared. Eso sí que es ser un Uzumaki. Vamos a guardar aquí. Y lo voy a ir dejando por aquí. Y nos vemos en el próximo episodio. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, no dudéis en dejar vuestro like. Un comentario favorito os agradece. Y nos vemos en un próximo vídeo, gente. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Adiós!